Hola, buenas tardes. Empezamos ya el segundo día de estas jornadas que hemos preparado y les presento al doctor Jorge Plavidal, él es doctor en medicina y es el doctor de medicina trabaja en la clínica Universidad de Navarra hasta los 18 años en hospitalización y ahora está en consultas. Él nos va a hablar sobre el tema psiquiátrico de la enfermedad en relación con la familia y en general. Les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues... A ver... Lo primero, agradecerles a todos ustedes que estén aquí y agradecer a este equipazo de Frida que me han invitado una vez más, ya es la tercera vez, o sea que... Pues... Una suerte poder estar con ustedes y compartir un poco estos temas. Como... Ayer ya tuvieron la introducción con el protocolo de Navarra, pero hoy empezaba de alguna manera... Yo voy a hacer una referencia general a lo que es la fibromialgia, me voy a centrar fundamentalmente en fibromialgia y después la segunda parte de la intervención sí que tiene que ver más con todos los aspectos familiares de... Bueno, de esta enfermedad en concreto, pero parecido a otras enfermedades que tienen ese punto de cronicidad y que... Donde la familia tiene un papel tan importante, ¿no? A ver... Ahora... Bueno, cuando hablamos de fibromialgia, estamos hablando de una enfermedad que probablemente en el núcleo de lo que esa enfermedad es, está el dolor. Y está el dolor no en una zona concreta localizada en un solo punto, sino un dolor que se localiza en distintos puntos del cuerpo y que además... Pues puede ir cambiando de lugar, ¿no? Afecta al 2% de la población en general, afecta más a mujeres de mediana edad y afecta del orden de 8 o 9 a 1, es decir, 8 o 9 mujeres por cada varón afectado. Sí hay enfermos varones con fibromialgia, pero mucho más frecuente en mujeres que en varones. Es una enfermedad difícil de diagnosticar. Es una enfermedad que... Para cuando se diagnostica, desde la primera consulta que hace la persona que la padece, han pasado más de dos años y habitualmente hay una media de más de tres especialistas consultados para establecer el diagnóstico. O sea que realmente supone un esfuerzo importante por parte del paciente y también por parte del sistema para poder diagnosticar. Luego tiene un tratamiento al que haré referencia con unas guías publicadas del año pasado en Europa y entonces no me voy a parar mucho, pero es un tratamiento que no es un tratamiento simple de... Existe este fármaco antifibromiálgico. No existen fármacos antifibromiálgicos, existen fármacos que nos van a ayudar, existen tratamientos no farmacológicos que también nos van a ayudar y que probablemente son los de primera elección y los que primero hay que utilizar, pero fundamentalmente existe un tratamiento multicomponente que tenemos que aplicar, ¿no? Y lo que sí es importante también reflejar es que es una enfermedad que genera un alto grado de discapacidad. Todavía hoy nos encontramos con especialistas, con médicos, con gente que trabaja en salud que no terminan de creer que esta enfermedad genere tanta discapacidad, pero desde luego no hay más que conocer a algún paciente que lo padezca para saber hasta qué punto ese dolor puede llegar a ser incapacitante y puede, pues, truncar vidas profesionales, vidas familiares, etc. El síntoma principal, como les decía, es el dolor, pero el dolor se acompaña de muchos otros síntomas de los que quizás los más frecuentes son estos que les pongo ahí, y donde, por un lado, la dificultad de concentración y memoria, el cansancio que se asocia muy frecuentemente y que da lugar a esta asociación de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que a veces, pues, conviven y van juntos, ¿no? Pero también síntomas de depresión y ansiedad que tanto tienen que ver con el ejercicio de mi profesión y que, en cualquier caso, alguno de los síntomas o todos ellos juntos que suelen estar presentes generan un intenso sufrimiento en la persona que lo padece. ¿Por qué se produce la enfermedad? Pues, en realidad, todavía a día de hoy no sabemos por qué se produce la enfermedad. Es decir, no tenemos una causa concreta que podamos decir como sucede, por ejemplo, en una neumonía por esta bacteria o en un infarto de miocardio que produce una alteración del riego o en un lupus eritematoso sistémico donde sí que hay una enfermedad inflamatoria con autoanticuerpos. En esta enfermedad no sabemos qué pasa. Pero lo que sí sabemos es que parece que se trata de una enfermedad en la que la persona que la tiene, el que la padece, tiene una hipersensibilidad al dolor, tiene una, más que una hipersensibilidad, es una, una calidad de sensibilidad al dolor especial y que pequeños estímulos dolorosos generan una importantísima respuesta de dolor que es la que da lugar a la enfermedad. Parece que eso podría estar localizado a nivel del procesamiento del dolor. Es decir, nosotros percibimos las distintas sensaciones, la luz, el sonido, el gusto, el dolor, el frío, el calor, pero llegan al cerebro y en el cerebro son procesados. Parece que podría estar ahí el centro de alteración donde está y entonces es el procesamiento del estímulo doloroso el que estaría de alguna manera alterado, pero en realidad no sabemos qué hay. Sí sabemos también que parece que existe un componente genético, es decir, no es una enfermedad que se hereda, si lo tiene mi padre, si lo tiene mi madre, lo voy a tener yo, no es una enfermedad de ese tipo, pero sí que hay algún tipo de componente hereditario porque se ve que en familias en las que una persona tiene la enfermedad, los familiares tienen con cierta frecuencia aparecen otros casos de enfermedad, a veces completa, a veces parte de la enfermedad, pero en otros familiares. También parece que puedan tener relación con otras enfermedades reumatológicas como el lupus que he comentado antes, la actividad reumatoide, etcétera, pero no tienen el mismo mecanismo, es decir, no son ese mecanismo inflamatorio que tienen autoanticuerpos y que tienen una serie de elementos que podríamos detectar en la sangre, sino que aunque coincida con ese tipo de enfermedad reumatológica como les decía antes tendría un origen distinto y a veces aparece sin más de una manera más o menos progresiva pero aparece o a veces aparece bruscamente y más en relación con un desencadenante que no sería la causa porque no sabemos si esta enfermedad tiene una causa por ejemplo relacionada con el estrés pero que sí parece que situaciones generadoras de estrés podrían actuar como desencadenante y por ejemplo esas que he puesto ahí pues un accidente de tráfico una intervención quirúrgica una infección grave o cualquier otra situación generadora de estrés el tratamiento de la enfermedad ven que estoy yendo un poco rápido con todo esto que tiene que ver la enfermedad pero creo que lo conocen bien y que quizás nos va a interesar pararnos un poco más con el ámbito de la familia y sigo con esto entonces el tratamiento es un tratamiento que tiene que contemplar las dos vertientes por un lado la vertiente farmacológica y por otro una vertiente no farmacológica muy probablemente el tratamiento más eficaz sea el tratamiento no farmacológico y es el que probablemente haya que considerar en primer lugar y en todas las ocasiones pero lo que sí sabemos es que aunque no existen como les decía al principio fármacos antifibromialgicos sí tenemos fármacos que pueden aliviar algunos de los síntomas que padecen los pacientes y dependiendo de qué síntomas predominen si predominan el dolor con las alteraciones del sueño si predomina el dolor con el cansancio si predomina los síntomas depresivos etcétera entonces decidiremos qué tipo de fármacos utilizamos en la mayoría de los casos el tratamiento más eficaz será el tratamiento combinado normalmente hay que empezar lentamente con el tratamiento e ir incorporando algún otro aspecto algún otro fármaco subiendo la dosis hasta que consigamos la mejor calidad de vida posible en estos pacientes muchas veces nos tenemos que plantear y es difícil a veces explicarlo al paciente es difícil aceptarlo aceptarlo a la familia no vamos a poder hacer desaparecer los síntomas pero si podemos intentar yo les suelo decir a los pacientes tenemos una cantidad de energía limitada una cantidad de energía que permite aguantar el dolor que permite afrontar las actividades ordinarias pero tenemos solo esa cantidad de energía y entonces la mejor forma de tratamiento es ayudar a que el paciente aprenda a gestionar bien esa cantidad de energía que tiene porque cuando se acaba esa energía no puede hacer nada más y al menos poder elegir y decir estas son las actividades que quiero atender y por lo menos estas que las saque adelante tomar esa decisión y saber administrar a mi me parece que es muy difícil y que quizá es lo que podemos acompañar en cualquier caso el tratamiento lo que pretende como les decía es mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida y hay que ser realista como también les estaba comentando un aspecto fundamental en toda la psiquiatría pero en esta enfermedad también es que el paciente es protagonista de su tratamiento y protagonista de su tratamiento quiere decir que necesitamos de su ayuda para que esta enfermedad vaya bien para que el tratamiento que nosotros estamos dando al paciente le ayude y verdaderamente mejore su situación y su calidad de vida para eso ponía estas características de autocuidado necesitamos la aplicación necesitamos en la medida de lo posible que los elementos reconocibles de estrés se reduzcan lo más posible hay que cuidar el sueño se requiere un cierto orden hacer ejercicio físico regular que veremos ahora que es el tratamiento o la ayuda al tratamiento que más evidencia recoge en toda la literatura hay que administrar las propias fuerzas lo que ya les decía mantener una vida sana y evitar el aislamiento la enfermedad ya te hace quedarte muchas veces en la cama en casa en el sillón pero las relaciones sociales son necesarias y todo lo que se puede hacer por conseguir mantener esas relaciones lo más vivas posibles es importante esta es la guía que les decía de tratamiento del año 2016 del verano del 16 que la han publicado en inicio del 17 y que es una guía europea en la que 18 especialistas revisan las guías que existían que existían desde 10 años antes las últimas guías que se habían evitado eran del 2006 y eran realidad las del 2006 eran un consenso de expertos es decir era un grupo de gente de especialistas que tratan pacientes con fibromialgia que se habían reunido y habían llegado a acuerdos respecto del tratamiento por supuesto seguro que basados en evidencias científicas pero estas del 2016 realmente lo que hacen es revisar toda la evidencia científica disponible y ya no son un acuerdo de un consenso de expertos sino que realmente son lo que con estudios científicos controlados se ha conseguido como evidencia y como ya he comentado y como ustedes conocen mejor que yo el tratamiento tiene que ser a la persona aunque la fibromialgia es lo que he contado pero la enfermedad es la que padece cada persona y por tanto cada persona requiere ese tratamiento para él para ella la evidencia la única evidencia que registra una fuerte estos 18 lo que dan es una fuerte evidencia científica a favor una débil evidencia científica a favor una débil evidencia científica en contra y una fuerte evidencia científica en contra yo por no agotarles he quitado lo que tiene que ver con contra y solo he dejado los tratamientos que están a favor los que han salido evidencias fuertes o débiles pero a favor es decir que son eficaces y los que son eficaces son estos el ejercicio físico regular lo que más me dirán ustedes como me dicen algunos pacientes doctor pero si precisamente lo que no tengo es fuerzas para hacer ejercicio físico lo que pasa que y es verdad es así pero la realidad es que el ejercicio físico no solo no resta fuerzas sino que el ser capaz aunque sea unos minutos que luego se van incrementando y que a lo mejor no todos los días lo consigo pero el administrar una primera parte de energía para hacer algún ejercicio físico ya de doble tipo tanto de ejercicio físico aeróbico como ejercicio físico de fuerza o a veces cuando no hay otras posibilidades ejercicio físico pasivo es decir un masaje un fisioterapeuta que te hace movilizaciones pasivas etc ese ejercicio físico regular del tipo que sea la duración que sea en la medida de lo posible no solo no agota la energía sino que te aporta energía que después puedes utilizar para ese resto de actividades que necesitas sacar adelante en el día bueno pues el ejercicio físico en todas las días en todos los estudios demuestra eficacia en el tratamiento de esta enfermedad la mitriptilina que es un antidepresivo pero que es un antidepresivo que se utiliza porque tiene eficacia analgésica parece que en dosis pequeñas tiene una cierta eficacia una débil evidencia y a todos los siguientes tienen débil evidencia pues una débil evidencia de eficacia sobre todo también cuando se asocia a trastornos del sueño es un fármaco que además produce sueño y tiene una cierta eficacia analgésica con lo cual la mitriptilina tendría esta débil evidencia la duloxetina que si disponemos en nuestro país y el minalfiprán que no disponemos en nuestro país que está disponible en los Estados Unidos de Norteamérica son dos otros fármacos que tienen un mecanismo de acción de alguna manera similar son dos antidepresivos también tienen un mecanismo de acción de alguna manera similar a la mitriptilina pero que estos son especialmente eficaces en el dolor no tanto en los trastornos del sueño y como antidepresivos que son cuando se asocian síntomas del tipo ansiedad o depresión también son eficaces tanto la duloxetina como el minalfipral no vienen aquí pero algunos otros fármacos antidepresivos también de los que se llaman duales es decir que tienen acción doble en dos neurotransmisores normalmente en un neurotransmisor va a ser o serotonina o dopamina y el otro transmisor porque es el que parece que tiene eficacia en el tratamiento de la fibromialgia sería la noradrenalina bueno pues esos otros también tienen cierta eficacia la pregabalina es un antiepiléptico y otros antiepilépticos también pero la pregabalina es la que más estudios tiene confirmando una débil evidencia pero evidencia a favor ciclobenzaprina es un nio relajante que también demuestra cierta la marca para que la conozcan es el Yurelax pero es el ciclobenzaprina el tramadol que es un analgésico que también demuestra débil evidencia la acupuntura la terapia cognitivo-conductual que es un tipo de psicoterapia donde también hay estudios que ha demostrado que tiene eficacia la hidroterapia spa que también tiene débil evidencia el yoga tai chi similares que también aportan una cierta evidencia y un tratamiento relativamente reciente de los últimos 7-10 años que es el mindfulness que es una técnica de psicoterapia relajación entre comillas que lo que hace es centrar la atención en el momento presente sin establecer juicios respecto de mí mismo con lo cual si eso somos capaces de enseñarse al paciente también demuestra aun siendo una técnica relativamente reciente la eficacia para tratar a estos pacientes es decir tenemos herramientas ya ven que con una evidencia fuerte solo tenemos alguno pero evidencia fuerte quiere decir que hay estudios que demuestran verdaderamente eficacia pero no quiere decir que luego la eficacia sea débil sino que la eficacia puede ser importante aunque la evidencia científica en este momento sea una evidencia todavía pequeña este es un esquema de este mismo artículo de este mismo artículo se ve poco y donde lo que hablan es de los pasos a seguir cuando tenemos un paciente el primer paso sería hacerle una historia y un examen físico hacer el diagnóstico que decía antes que se retrasa hasta dos años con lo cual cuanto antes podamos establecer el diagnóstico mejor la educación del paciente y dar información es decir hacer psicoeducación desde el principio tanto al paciente como a la familia entregar información que son las asociaciones de afectados y de familiares ayudan muchísimo porque verdaderamente son los que mejor distribuyen esta información y a partir de ahí la terapia física con un grado lo que ahora esos entrenadores personales que muchos gimnasios tienen pues que nos den a cada uno de nosotros cuánto de ejercicio podemos hacer que nos digan exactamente qué ejercicio podemos hacer y cuánto tiempo y luego si eso no funciona pues avanzar hacia un tratamiento personalizado que tendría si lo que predomina es el dolor los síntomas psiquiátricos y una situación de catástrofe generalizada o de estar muy pasivo o no poder enfrentar la actividad pues entonces lo principal serían las terapias psicológicas las que ya hemos comentado previamente si sobre todo hay dolor muy intenso y también trastornos del sueño estaría más indicado la farmacoterapia y dependiendo de qué predomina si el dolor o el trastorno del sueño habría que elegir un fármaco u otro y dependiendo de cómo está el paciente de la discapacidad pues lo que habría que utilizar como les pongo ahí son los tratamientos multimodales y pasamos entonces a la segunda parte de mi charla que sería más lo que tiene que ver con la familia en primer lugar me parecía a mí que siendo mujeres de mediana edad las principalmente afectadas pues normalmente sucede la enfermedad aparece cuando ya una relación de pareja se ha establecido cuando estas personas o ya se han casado o ya llevan tiempo a lo mejor viviendo con sus parejas han tenido familia y aparecen los primeros síntomas de la enfermedad con lo cual una primera consideración tendría que tener esta relación de pareja pero es toda la familia tanto la familia cercana es decir mi marido mis hijos mis padres como la familia amplia que tiene que ver con mis hermanos que tiene que ver con cuñados sobrinos es decir con la familia un poco más amplia pues todos están relacionados en la relación de pareja pues se pone en marcha se ponen en juego todas estas cosas que les pongo ahí son los afectos es la sexualidad es el compromiso en el tiempo y es el rol social y familiar que significa compartir la vida con otra persona tener un compromiso con ella la relación de pareja es tener un proyecto en común no es tener un proyecto exactamente igual que el que tiene mi pareja porque lo que mi pareja aporta me enriquece a mí y lo que aporto yo enriquece a mi mujer pero lo que está claro es que en un momento determinado cuando aparece esta enfermedad hace que yo muchas veces pueda aportar de dentro de mí pero a veces no tenga ni siquiera fuerzas para aportar eso que tengo de dentro de mí con lo cual a veces esa relación en común ese compromiso se afecta en todos sus aspectos en los aspectos amorosos en los aspectos de intimidad de cuidado de mejora mutua de complicidad incluso también en lo que tiene que ver con el respeto la fidelidad y ese rol social que tiene la relación y por tanto estar atentos a todos estos aspectos pues es estar atento a la mejora de la atención que prestamos a estos pacientes ¿qué problemas surgen en este ámbito familiar? pues he señalado aquí algunos pero podríamos señalar más por un lado la persona afectada empieza a tener problemas para atender sus propias obligaciones surge la necesidad de ayuda y por otro lado todo lo que tiene que ver con la atención a mi marido a mi mujer a mis hijos y a mi propia casa porque 8 o 9 son mujeres más que varones y aunque en la sociedad en la que vivimos pues teóricamente mujeres y varones nos ocupamos por igual de nuestras casas la realidad que conocen ustedes igual que conozco yo es que hoy por hoy sea educativo sea genético sea del tipo que sea todavía el peso de la casa cae con mayor frecuencia en la mujer que en el varón en cualquier caso es una atención que sea hombre o mujer la persona afectada no puedo prestar porque en ese momento el dolor el cansancio las canciones que tengo me impide atender y cuando hay hijos menores en casa a los que no se puede atender como se quisiera lo primero que surgen son los sentimientos de culpa sentimientos de culpa que contribuyen a incrementar el sufrimiento que ya me produce la enfermedad es decir además de que tengo la enfermedad además de lo que estoy pasando del dolor que me impide que me incapacita además surge toda esta dificultad de sentimientos de culpa que aún me hace sufrir más y están también los problemas económicos tratar una enfermedad aunque tengamos un sistema de atención estupendo como tenemos en nuestro país como tenemos aquí en Navarra pero ustedes saben perfectamente que el sistema llega hasta un límite y el resto sale del bolsillo de ustedes mismos o de las personas enfermas o de las familias de las personas enfermas y finalmente pues está ese fisioterapeuta que a lo mejor nunca llega que tengo que pagar en mi bolsillo o está este gimnasio al que me ha dicho que vaya a buscar un personal un entrenador personal que no está cubierto por la seguridad social o está tantas otras cosas las medicinas que me van recetando que aunque tienen una aportación reducida pues a veces no es tan reducida y que tengo que sacar también de mi bolsillo y además todavía no me han reconocido la incapacidad con lo cual no estoy jubilado y no tengo que pagar como tarjeta la receta verde bueno tantas cosas que conocen perfectamente que suponen un gasto extraordinario y además no puedo trabajar con lo cual en el mejor de los casos tengo una prestación por baja por enfermedad eso si he conseguido estar trabajando pero a veces pues esta misma situación me ha llevado a perder el empleo a que ya se me ha acabado la prestación de desempleo y que no tengo ninguna ningún ingreso y no puedo hacer tampoco demasiado por lo cual significa un motivo más de preocupación un motivo más de dificultad en ese ámbito familiar tenemos la suerte en nuestro país de que la red familiar sigue siendo muy sólida y sigue siendo quien probablemente en su mayor parte soporta la ayuda a la persona enferma bueno pues ese soporte que es real ese soporte que efectivamente en nuestro país en otros países tienen más dificultades pero en el nuestro sigue siendo fuerte pero es un soporte que se sobrecarga se sobrecarga porque ya tenemos dificultades y además porque la familia extensa cada vez vive más alejada antes las familias vivíamos en el mismo núcleo prácticamente donde habíamos nacido y a tres a tres puertas de donde vivía mi padre vivo yo y un hermano vive un poquito más abajo en la calle de enfrente pero ahora vivimos en ciudades a 900 kilómetros cuando no vivimos en países diferentes y por último las relaciones sociales relaciones sociales que aunque antes he dicho que es importante mantener yo creo que tampoco a nadie que conozca la situación de esta enfermedad se le escapa que son relaciones sociales que se deterioran y se deterioran porque la propia enfermedad dificulta el que se mantengan y porque no siempre es entendida desde fuera ni por la familia ni por los amigos y a veces situaciones de pues relacionadas con la enfermedad de no poder salir de no quedar a la hora etcétera pues son mal interpretadas y las relaciones sociales se van perdiendo cuestión que también añade un sufrimiento en este estudio del 2013 que se hizo a pacientes pues tienen ustedes ahí esos tantos porcientos el 60% de los pacientes viven con su familia y 66% que está muy bien dos tercios de los pacientes se sienten entendidos por su familia que además les ayuda y apoya 77% satisfechos con la vida familiar 60% muchos problemas en la relación de pareja y las relaciones sexuales dos tercios con problemas de las relaciones sexuales 17% ya han tenido un divorcio y muchos de ellos relacionan su divorcio con la aparición de la enfermedad 44% dependen parcial o totalmente de algún miembro de la familia para las tareas domésticas para que les ayuden 27% de los afectados han tenido que cambiar sus horarios para precisamente atender a la enfermedad y el 65% otra vez dos tercios de los hogares han disminuido sus ingresos y hasta más de un 80% incrementado los gastos es decir esta es la realidad esto es lo que esta enfermedad genera o sea que verdaderamente es una situación una película pues difícil y la enfermedad que afecta tanto al enfermo como a su familia la enfermedad cualquier enfermedad supone un acontecimiento de pérdida en este caso un acontecimiento de pérdida de la salud los acontecimientos de pérdida generan normalmente psicológicamente cualquier acontecimiento de pérdida si yo ahora cuando salga pues una tontería pero se me ha llevado el coche en la rúa es una pequeña pérdida pues aparte de enfadarme en parte lo normal la reacción es de una cierta tristeza por la pérdida pues cuando afecta a temas tan importantes como estos la salud propia o la de mi marido la de mi mujer la de mi madre pues supone un elemento importante para una reacción psicológica de dificultad y da lugar a estas reacciones de adaptación en un primer momento cuando aparece la enfermedad y uno no sabe hasta el alcance de ella pues una cierta sorpresa que después da lugar a una negación esto no puede ser se ha equivocado el médico a ver que me digan otros segunda opinión después deja paso a la rabia más adelante es la negociación el abatimiento y por fin la aceptación de la situación para poder luchar con ella y salir adelante y los cambios que se producen todos estos que ya hemos visto con sus porcentajes etcétera etcétera la familia se considera como un sistema en el que existen una serie de equilibrios equilibrios que tienen que ver con los miembros que conviven en la misma casa es decir la familia cercana y los equilibrios de las familiares de la familia extensa que aunque no están en el equilibrio central en ese sistema central pero si influyen desde fuera a veces aparecen se marchan y en cualquier caso influyen en el equilibrio general bueno pues todos estos cambios que hemos estado viendo producen una situación nueva que hace que tenga que cambiar cambia la persona enferma pero todo el resto de la familia tiene que cambiar también para que se alcance de nuevo el equilibrio porque si no de todas maneras se generan tensiones y esas tensiones dan lugar a más estrés que hemos visto que es una un veneno para estos pacientes ¿no? ¿y qué sentimientos generan toda esta situación? pues en cuanto cuanto más cerca estoy de la persona o si soy la persona afectada pues más de estos sentimientos de rabia de por qué a mí por qué me ha tenido que pasar esto a mí o la tristeza los sentimientos de culpa la ansiedad la sensación de soledad de abandono de cuando uno tiene nos pasa en general en todas las enfermedades psiquiátricas esta no es una enfermedad psiquiátrica pero tiene manifestaciones psiquiátricas y comparte con las enfermedades psiquiátricas dos aspectos muy importantes uno la cronicidad y el otro que no tienes nada para enseñar que te pueda justificar lo que tienes si yo tengo una fractura y voy con el hueso completamente roto o por lo menos llevo un yeso la gente a uno me dice hombre ¿qué te ha pasado? vaya vaya y la gente tengo una radiografía hasta para mí mismo ver la fractura me alivia saber que no me lo estoy inventando pero cuando uno no tiene nada que ver ningún análisis que hacer y sin embargo no me puedo mover de la cama como saber que verdaderamente no puedo o que es que si hiciera un poco más de esfuerzo me podría levantar finalmente uno se convence de que no me puedo levantar aunque haga más esfuerzo pero a veces es muy difícil transmitir eso y eso genera mucha sensación de soledad de abandono de cómo poder explicar eso ¿qué cuidados entonces y en qué ámbito? pues los cuidados lo que ya hemos hablado pero la familia ese entorno cercano es el ámbito principal donde se van a dar la mayor cantidad de los cuidados suele existir un cuidador principal que lo tenemos muy escuchado para otras enfermedades sobre todo por la demencia por ejemplo pero que en esta enfermedad que es una enfermedad como les decía muy discapacitante pues esa figura también a veces está presente depende mucho de cada miembro de la familia qué proceso de adaptación sigan y quién asuma ese papel pero a veces el papel lo asume el marido o la mujer pero a veces lo asume un hijo mayor que tiene 13 años o una hija mayor que tiene 13 años y todo eso también pues genera un desgaste una sobrecarga una sobrecarga que en parte es objetiva porque tiene unos elementos concretos pero en parte es también mi personalidad como cuidador principal y la personalidad de la persona que padece una enfermedad porque no todos como hemos dicho antes responden igual y también los apoyos con los que contamos esos apoyos cercanos económicos y de todo tipo también sanitarios hacen que me pueda adaptar mejor o peor a lo que tengo en la relación de pareja las dificultades que aparecen pues son muy importantes y si antes decía que el grado de intimidad de relación con la persona influye de manera importante en cómo se va a repercutir la tensión vivida pues en este caso en el caso de la pareja que hay un grado importante de intimidad la repercusión también es más importante pero depende de una serie de factores que son esos que les pongo ahí y que bueno si uno parte de una situación previa ya mala pues esto normalmente pues va a añadir más complicaciones ¿no? el peligro es la falta de comunicación por tanto lo que hay que intentar fomentar es la comunicación porque eso genera situaciones de enfado de exigencia de distancia de resentimiento de frustración y puede llevar tanto a la persona enferma que ya de por sí están en los síntomas como al familiar a situaciones psíquicas de depresión soledad o estrés ¿no? y qué pasa con la sexualidad que no siendo lo más importante pero que está ahí presente y que estamos hablando de personas de mediana edad en una relación matrimonial en una relación de pareja y donde el propio dolor el propio cansancio la situación de enfermedades asociadas de estas de tipo autoinmune que les comentaba los sentimientos de culpa hacen que uno o no tenga ganas es decir alteraciones importantes de lo que es el impulso sexual del deseo del alivido o se tengan relaciones insatisfactorias o dificultades físicas para la relación estas enfermedades inflamatorias por ejemplo se acompañan con frecuencia de sequedad en las mucosas sequedad que provoca también una sequedad en las mucosas vaginales y que hacen más difícil las relaciones ¿no? aparecen las disfunciones y riesgo además de entrar en un círculo vicioso porque si la relación previa ya ha sido tan insatisfactoria a la siguiente escapo de ella es que no tengo ganas ni de que se inicie con lo cual la situación puede ir empeorando y al revés conocer todas estas cosas todo esto que estamos hablando que les estoy contando de la relación de pareja de la sexualidad pues si lo conozco me llevan a buscar ayudas me llevan a buscar soluciones que pueden hacer que esta calidad de vida general que les decía al principio que es el objetivo de nuestro tratamiento mejore y que por tanto el paciente también esté mejor bueno de la familia yo creo que el enfermo lo que necesita es la necesidad de apoyo y comprensión es una enfermedad real no está inventada pero el paciente mismo como les decía antes no tiene una fractura no tiene una radiografía un análisis que sepa o que pueda a él mismo convencerle de que esto es una enfermedad pero lo es y necesita también acompañamiento y ayuda para la vida diaria porque a veces uno no puede atender sus propias obligaciones a veces ni el propio autocuidado la realidad positiva esta que les ponían al principio y necesita ayuda hasta para ir al aseo hasta para preparar un mínimo de desayuno del tentempié y la familia pues necesita ayuda también para evitar por un lado la negación no quiero ver esto que me supera no quiero saber nada de lo que está pasando o al contrario una sobreprotección que haría que el paciente por ejemplo no hiciera ese pequeño ejercicio físico del que va a obtener la ayuda y al final lo que hace es empeorar aún más los síntomas también para la familia los patrones de comportamiento rígido empeoran el pronóstico porque estamos ante una situación de salud que no podemos controlar es decir que no es una cuestión de voluntad es una cuestión de comprensión y de adaptación y una adaptación que no es todos los días lo mismo con lo cual necesita de esa flexibilidad además de los cambios de rol familiar pues padres que tienen que hacer las tareas de la casa cuando llegan a casa o madres que tienen que trabajar en dos sitios a la vez uno por la mañana y otro por la tarde para conseguir ese aporte económico que no estábamos consiguiendo es decir cualquier situación que a ustedes se le ocurran y que requiere la adaptación o esos hijos que efectivamente muy tempranamente tienen que desarrollar papeles que no les corresponden ¿no? Bueno estoy terminando ya las actitudes que deberíamos fomentar pues en primer lugar saber que por suerte el ser humano se adapta a situaciones de las más difíciles que nos podemos imaginar y en cualquier caso cualquier situación que podamos imaginar en esta enfermedad las personas con unas condiciones y un acompañamiento adecuado se pueden adaptar hay que tener un papel activo o un papel que también se llama proactivo es decir que uno sea capaz de tomar las riendas y de tomar decisiones para comunicar compartir aceptar agradecer tener esa sensibilidad optimista ese ser capaz de mantener el buen humor y reírse de situaciones que son para llorar pero que con una sonrisa probablemente se lleve a un mejor la apertura al cambio planificar e integrar evitar esa entidad anticipatoria es verdad que hay que prever pero no sirve de nada pensar en lo que está por llegar el año que viene y hay que tener ese punto de optimismo de pensar que el año que viene vamos a llegar mejor hay que invertir en el autocuidado lo que decía al principio los ejercicios de relajación la importancia de los grupos de autoayuda y de familias las terapias individuales y de grupo y los espacios individuales y la conclusión más que leerla las tienen ustedes ahí sobre todo eso es una enfermedad que genera bastante sufrimiento también la fatiga crónica y también el síndrome de sensibilidad múltiple las tres enfermedades que están de fondo en estas jornadas el equilibrio para esta nueva situación requiere buscar ayuda la familia a pesar de esta situación de enfermedad tiene que seguir con lo que significa su ciclo vital las diferentes actitudes de cada uno tienen que hablarse tienen que comunicarse tienen que reconocerse la aceptación de la nueva situación también requiere tiempo por un lado importantísimo la relación de pareja la comunicación y en el tratamiento todo lo que tiene que ver con integración todo lo que tiene que ver con integración en el núcleo familiar en el rol de enfermo o de cuidador es muy importante bueno pues nada más esta es la bibliografía de lo que aquí les he presentado y darles las gracias y entonces ahora abrimos un turno de preguntas me parece ¿no? para lo que quieran preguntar cualquier persona que tenga alguna pregunta que levante la mano ¿y cuando se ha perdido todo? ¿cuando se ha perdido todo? cuando se ha perdido todo claro cuando se ha perdido todo quiere decir cuando uno ha hecho todos los intentos no funciona no, cuando se ha perdido todo por el camino ¿qué es todo? todo familia trabajo amigos pues aún así yo creo que hay que buscar motivos propios dentro de uno para salir adelante yo les digo a los pacientes que uno de los aspectos más importantes en lo que tiene que ver con la vida afectiva es la independencia afectiva la independencia afectiva está relacionada con tener el motor de la vida de uno dentro de uno es verdad que en una enfermedad de una situación tan dolorosa y tan sufriente como esta los apoyos de fuera son necesarios te ayudan te alivian pero bueno uno tiene que desde dentro de uno conociendo todas estas cosas sabiendo dónde está el límite al que puedo aspirar y con el tratamiento que me han suministrado con ese ejercicio físico un poquito y sabiendo administrar lo mejor posible la energía que me queda pues construir una vida y a partir de esa vida puedes recuperar parte de lo que has perdido o puedes encontrar nuevos elementos que incorporar e ir incorporando a tu vida ahora ya con esta realidad donde me van a conocer tal como estoy y donde me van a creer así ¿no? pero yo creo que siempre hay un punto de esperanza un punto de esperanza que entiendo que a veces uno no tiene fuerza ni para pensar en él pero pero existe existe esa posibilidad entonces a veces en psiquiatría en psicología las generalizaciones son muy frecuentes y normalmente si uno echa la vista atrás todo todo no lo he perdido al menos tengo la vida desde luego y tengo por seguro que alguna persona que me va a apoyar aunque no sea lo mejor de mi familia pero normalmente la familia está ahí no te abandonan del todo te pueden cansar pero pero están más o menos cerca yo creo que siempre hay una posibilidad de un rayo de esperanza yo creo que siempre hay que ir si no no me levantaría todas las maneras pues aquí sale efectivamente yo creo que el ejemplo cuando has perdido todo sigue mereciendo la pena crear más preguntas vamos a ver otra pregunta sería ¿por qué se tiene tanto frío? ¿duele tanto? y duele tanto aunque los demás digan que no hace frío a ver yo siempre que no frío me puede doler como yo todos los dedos apuntan ahí las manos los pies todo 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 me puede doler estoy helada estoy encogida estoy completamente y todo el mundo ay que calor no sé que no aguanto yo siempre estoy helada no sé si va con enfermedad o solamente es que es una cosa mía realmente no lo sé pero el planteamiento es que igual que hay una sensibilidad especial para el dolor si teóricamente eso estuviera en el ordenador como les decía al principio y es el ordenador el que al filtrar y al coger la información y reciclarla reciclarla tiene una alteración pues también podría tener una alteración para otras sensibilidades no solo la de la dolorosa sino la térmica también podría estar ahí que además son las mismas terminaciones nerviosas pues puede ser ese tipo de perfección efectivamente o sea que sea una sensación la lucha de desnudarme no puedo hacerlo tengo que meter el calefantor y ponerlo a toque porque es que si no no me niego no puedo porque me quedo pues tendrá una misma raíz en el mismo problema yo lo más levantado me tengo que meter en el agua bien caliente en la ducha y mi vida tiene un movimiento o sea que es un poco movilidad eso doctor Flánez podría decir que es ese tipo de sensación ese tipo de de lo que es el frío y el calor y que sea dolor de pasar es algo que que bueno que yo nos da asociación por la gente que hablamos y todo es algo muy común muy común muy común lo que es por ejemplo entrar desde una temperatura normal entrar a una bañera con agua muy caliente es doloroso el salir de casa y que haga muchísimo frío las manos se quedan moradas y son es doloroso es doloroso hasta el punto de que incluso pierdes la sensibilidad de las manos los pies hay un problema por ejemplo con los pies si nosotros cualquiera de nosotros nos metemos en la cama con los pies fríos el cuerpo no se calienta no se calienta es totalmente imposible de ahí que es muy importante que cuando yo por ejemplo soy la primera que cuando yo me meto en la cama igual tengo las manos calientes tengo el cuerpo caliente pero esa sensación de frío en los pies además se la adora porque se la adora la temperatura de la casa es la adecuada la perfecta hoy hemos estado todo el día en el cuarto de salir la televisión pero al meternos en la cama nos quedamos sin nada es por eso unas buenas pero todos tienen calor están muy bien como digo yo la loca soy yo porque digo que es frío claro todos dicen no eso para empezar lo de la loca esa palabra que pertenece a los años hace 20 años 25 años de que estamos locas histéricas eso no tenemos que repetirlo ninguno de nosotros ya pero es que vos decís ¿por qué siento esto? ¿por qué? claro es que también me siento tengo ¿por qué? todos me están a gusto con una ropa y yo estoy el doctor Pla ha explicado perfectamente que el tema es eso va lleno de manta él me dice que mucho manta es lo doctor Pla se lo ha explicado muchísimo mejor que yo que son los mismos pero es eso es que tengo una enfermedad es que ¿por qué yo y los dos no? porque yo tengo una enfermedad y los dos no y esta enfermedad me hace tener esta sintomatología y gracias a Dios a los demás no les pasa mi marido dice que tengo el termostato averiado de alguna manera no está lejano no está lejano está cercano quizá a los que me apuesto como si fuera al cuero norte llena de ropa pues se acerca así no sé si hay más preguntas si no está aquí yo suya y a lo mejor pasamos a escucharte ¿no? Quería despedir al doctor Pla un abrazo gracias